En este vídeo vamos a ver formas de definir la diferencia simétrica de dos conjuntos. Es decir, hay que definir una función, que vamos a llamar diferencia simétrica, que coge una lista de elementos, que se supone que los elementos se pueden comparar por orden, la segunda lista, y lo que nos va a devolver es la lista de elementos que pertenecen exactamente a uno de los dos. Y además queremos que nos lo dé sin repeticiones y ordenadas. Vamos a ver. Veamos el primer ejemplo. Vamos a ver lo mejor en el delito. Aquí tenemos el primer conjunto, es el 2, 5, 3. El segundo, el 4, 2, 3, 7. Y lo que hacemos es, ¿el 2 pertenece al segundo? Sí, pues entonces no está en la diferencia simétrica. ¿El 5 pertenece al segundo? No, por tanto va a estar en la diferencia simétrica. ¿El 3 pertenece al segundo? Sí, por tanto no está. ¿El 4 pertenece al primero? No, por tanto el 4 sí está en la diferencia simétrica. El 2, como está en el primero, no está en la diferencia simétrica. El 3, como también está en los dos, no está. ¿El 7? El 7 sí está, no está en el primero, solo está en el segundo, por tanto está en la diferencia simétrica. En fin, esa es la función que tenemos que definir y, bueno, hay que tener en cuenta que incluso en los conjuntos que nos dan, los conjuntos no están ordenados y pueden tener las dichas, no están ordenadas y pueden tener repeticiones. Pero aunque lo tengan, bueno, solo aparece en el resultado una vez. Bien, pues vamos a ver distintas formas de definir la diferencia simétrica. La primera, bueno, la primera es muy simple. Usar por comprensión, cogemos la lista de los elementos, la lista de los elementos del primer argumento que no pertenece al segundo. Lo concatenamos con la de los elementos del segundo, que no está en el primero, quitamos los repetidos y después ordenamos. Bueno, entonces va a ser una lista ordenada, sin repeticiones, y lo que he dicho es, primero cojo la lista, la lista, bueno, la lista de los elementos x que pertenece al primero, x pertenece a xs, y que no pertenece al segundo, x no es un elemento del segundo, d y s. Bueno, pues ya tengo los del primero que no están en el segundo. Tengo que hacer lo mismo ahora con los del segundo, que no están en el primero. En la lista de los y, y perteneciente a y s, de manera que y no pertenece a xs. Bueno, cierro el ordenada, cierro el sort, y ya tengo la primera definición casi, porque observad que el sort y el nut dice que no están definidos. Efectivamente, para poderlo usar, tenemos que importar la librería data.list. Bueno, la importamos, y ya veis que los avisos han desaparecido, podemos cargar la función, y vamos a comprobar que los ejemplos se cumplen. El primer ejemplo, bueno, pues es verdad, el segundo ejemplo, también es verdad, no, llego, no sigo, pues, todo se cumplió. Mira que la definición es casi traducción literal del enunciado, la lista sin ordenada, sin repeticiones, del evento del primero, que no pertenecen al segundo, y el evento del segundo, que no pertenecen al primero. Es una traducción literal. Bueno, pues vamos a ver otra forma de definirlo, como la forma de transformar esta definición. Bueno, esta definición la hemos hecho por comprensión. Bueno, pues podemos cambiar y usar orden superior. Cambio el 1 por el 2. Pues la segunda, usar orden superior en lugar de comprensión. Entonces, aquí, esto sería el filtro de los elementos, es filtrar en la lista XS, pero me quedo con los que cumplen esta condición. Y lo mismo, en el otro caso, es filtrar los elementos en que no pertenecen a XS de la lista IS. Bueno, mira que la definición es prácticamente la misma, solo que en la primera hemos usado comprensión y en la segunda hemos usado orden superior. Bueno, como siempre que vamos haciendo definiciones, lo que me interesa es comprobar que son equivalentes. Bueno, ¿cómo lo puedo comprobar? Bien, vamos a establecer la equivalencia, diferencia simétrica, que coge una lista de enteros, vamos a hacerlo con enteros. El segundo también es una lista de enteros, que me va a devolver un boleano. Bueno, a la primera le llamo XS, a la segunda le llamo YS, y lo que tengo que comprobar es que la diferencia simétrica de XS y YS con la primera definición es igual a la diferencia simétrica de XS y YS con la segunda definición. Aquí, a ver, ¿qué es lo que me está diciendo? Bueno, lo que me está diciendo es que aquí el error que se me ha olvidado poner las mayúsculas. Bueno, ya desapareció. Para poder usar el QuickCheck, también tengo que importar la librería testquitcheck. Bueno, ya la tengo. Lo cargo. Dice que no la estoy usando. Bueno, para que quita este aviso, le digo que sí, que sé que hay funciones que estoy importando y que no estoy usando ninguna de esas, de las funciones de esa librería. Bueno, le pongo aquí y lo vuelvo a cargar y ya no me da ningún aviso. Vale, pues vamos a comprobar la propiedad. Aquí tenemos la propiedad y quiero comprobar QuickCheck A ver, con minúsculas, la propiedad, propiedad, vaya, va, va, propiedad, que le he puesto las mayúsculas, propiedad completa. Bien, va a ser los 100 casos y los 100 casos dan los mismos resultados, con lo que en realidad las dos definiciones son equivalentes, por lo menos, eso parece. Bien, y lo segundo que sí lo hacíamos era comparar la deficiencia. ¿Habrá diferencia? Hombre, son esencialmente la misma, por tanto, no se espera que haya una diferencia muy grande. Bueno, pero para hacer la diferencia, activo la estadística y lo que voy a hacer es calcular la longitud de la diferencia simétrica con la primera. Bueno, pues una lista, una lista grande, que sea del 1 hasta el 20.000, 2 por 10 a la cuarta. Por 10 a la cuarta. Y la segunda, pues también va a ser el 20.000, pero en lugar de ser todos los números que sean los pares, el 2, el 4, hasta 10 a la cuarta. Bueno, vamos a ver cuánto tiempo tarda. 2,41. Voy a repetirlo, pues ya sabéis que los tiempos dependen. 2,41. Con la primera, 2,41. Vamos a ver cuánto tiempo tarda con la segunda, con la que usa el filtrado en lugar de dicha de comprensión. Bueno, vamos a ver. 3,24. Vamos a repetirlo. 3,32. 3,11. Bueno, la lejo en 3,11. Vemos que tarda más que la primera, aunque responde a la misma filosofía. Bien, pues vamos a cambiar la forma de definir la diferencia simétrica. A ver si mejoramos. En fin, mira que ha sido 2,41. 3,11. A ver si ese tiempo conseguimos reducirlo. Otra forma de definirlo es pensar en propiedades matemáticas. ¿Por qué? Porque la diferencia simétrica es la unión de los dos conjuntos menos la intersección, es decir, los elementos que pertenecen a alguno de los dos menos menos los elementos que pertenecen a los dos. Pues entonces podemos hacer una tercera definición vamos a volver a cambiar el 2 por el 3 y la tercera definición va a ser ordenado pero ¿quiénes son? Los elementos que pertenecen a alguno de los dos es la unión de x, x, y x. Y ahora hay que hacer la diferencia con los que pertenecen a los dos que es la intersección intercept de x, y x. Bueno algo más corta si yo la escribí pero en fin aquí estoy usando unión, diferencia, intersección que son operaciones de la librería de lista. Bueno pues vamos a lo primero comprobar la equivalencia entonces como ya hay más de una lo voy a hacer de golpe todos tienen que ser igual a la primera y aquí a la primera definición aquí uso la segunda y también la tercera todos tienen que ser iguales la diferencia simétrica con la primera con la segunda o con la tercera bueno pues vamos a comprobar bueno esta es la propiedad que hay que comprobar vaya aquí bueno otra vez también se cumple todo y ahora vamos a comparar la eficiencia ¿habremos mejorado o se habrá o se habrá empeorado los tiempos? vamos a hacerlo con la tercera definición bueno era 3.11 y con la tercera bueno pues seguimos empeorando es decir es verdad hemos ganado más corta pero esta vez los tiempos son peores 4.30 3.90 en cualquier caso peor que con las otras son bueno vamos a buscar otra idea de la definición bien ¿qué podemos hacer? ¿cómo podemos mejorar el tiempo? bueno pues vamos a pensar de una forma distinta lo que voy a hacer es utilizar la librería de conjunto voy a importar la librería aquí he importado la de lista pues ya me importa también la librería de conjunto y lo que voy a hacer la idea es paso la lista conjunto y lo hago con las operaciones de conjunto aquí que he hecho unión unión diferencia intersección pero claro la unión intersección es con lista lo quiero pasar de una manera más eficiente que es la que se hace en la librería de conjunto data data.set y para que no haya conflicto la voy a importar de manera cualificada y le voy a usar simplemente como es vale bien pues aquí teníamos la tercera definición que ha sido mala pero bueno vamos a transformar la tercera en la cuarta que va a ser utilizando conjunto cambio el 3 por el 4 y voy a dejar la misma idea la unión menos la diferencia pero lo voy a hacer con conjunto eso de lo voy a hacer con conjunto lo primero que hago es transformar el conjunto xs en de lista conjunto bueno pues eso lo hago con la función from list eso ya ha pasado el xs a conjunto y lo mismo hago con el y s ya lo tengo xs y s son los conjuntos de los elementos conjunto y ya eso lo hago la estructura de conjunto bueno pues como un árbol y es más fácil más eficiente buscar si pertenece o no bien y ahora aquí que es lo que tengo que hacer bueno pues tenía que hacer la unión pero lo voy a hacer con s unión de xs prima y s prima después era la diferencia bueno pero voy a hacer la diferencia de conjunto ese punto diferencia y por último en la intersección bueno pues esto va a ser ese punto inter inter ese punto intersección bueno a ver vamos a ver esto es la unión de los dos y el otro es la intersección de los dos de xs prima y s prima bueno hay un aviso pasaría por aquí veis que aquí hay un aviso que me está dando y es que el resultado efectivamente esto es un conjunto entonces lo tengo que pasar a lista porque quiero que el resultado sea lista por tanto necesito la lista que es la lista de los elementos vale la lista de los elementos pero de todo esto vale ahora ya tengo la lista de los elementos de la unión de la intersección bueno vamos a ver si es equivalente vamos a añadir también la cuarta definición mira que la cuarta es como la tercera pero usando conjuntos en lugar de listo vamos a comprobar que se mantiene la equivalencia vale no hay problema y ahora vamos a comparar la eficiencia bueno el mejor era 2.41 con la unión y la intersección se nos había ido a 3.90 bueno pero vamos a ver qué pasa ahora el 3.90 si usamos conjuntos en lugar de lista tardaremos menos a ver bueno bastante menos 0.04 es decir vamos a ponerlo mirad que el tiempo es casi 100 veces más rápido que la tercera bueno nos ha merecido la pena usar conjuntos mirad vuelvo a la definición a la cuarta aquí la comparo la tercera con la cuarta aquí tenía la tercera y aquí la cuarta bueno mirad que aquí parecía que había habido una pérdida que de tiempo entra en forma de lista conjuntos pero después se ha compensado y por qué se compensa porque tengo que usar muchas veces pertenece comprobar si pertenece y al comprobar si pertenece si lo tengo en la estructura de conjuntos esas comparaciones son más rápidas y ya un último detalle aquí esta definición tiene mucho paréntesis podríamos reducir el número de paréntesis pero eso no va es pura es pura azúcar sintáctica lo podría poner bueno en realidad los paréntesis me van a quedar igual la unión y aquí poner también pero es cambiar es usar notación infija en lugar de notación prefija vale bueno pues ya se lee más son los elementos de la unión menos los elementos de la intersección eso no ha debido de afectar el tiempo bueno todavía menos es decir que si lo tenía en 0,04 pues ahora ya lo tengo en dos centésimas veis que hemos pasado de la primera simple 2,41 a la cuarta 0,02 pues 100 veces más rápido pues muy bien ya hemos hecho las definiciones y con eso terminamos el ejercicio y como siempre en el blog que lo tenéis aquí aquí está el blog en el apartado de los comentarios se pueden añadir nuevas definiciones aparte de las cuatro que ya hemos visto y eso es todo por ahora